Hola niños, saludos cordial, les habla su profesor de música, profesor de batuta, saludo a los padres y madres de familia, los estudiantes de cada uno de los niños, espero que estén muy viciosos en sus casas, recordemos que estas actividades es para que ustedes las hagan en sus casas, igual no es mucho tiempo que le pueden dedicar esta actividad, pueden dedicarle un ratico, unos 10, 15 minuticos y enviarnos la prueba de que si están haciendo, pueden escribirnos, pueden enviarnos una nota de voz, pueden enviarnos un pequeño video de las actividades, listo, entonces les recomiendo por favor esa parte. Bueno mi niña, entonces la actividad que vamos a hacer hoy, muy sencilla, voy a explicarles el ritmo, pues la mímica que vamos a hacer, listo, entonces dice así. Una vaca pedameda, pipirigorda, sorda y ciega, criaba hijos pedomedos, pipirigordos, sordos y ciegos. Si la vaca no fuera pedameda, pipirigorda, sorda y ciega, no criaba hijos pedomedos, pipirigordos, sordos y ciegos. Listo, entonces, vamos a ver algo importante acá, esa es la letra, listo, que ustedes se la van a aprender, ahorita les, pues la hago con la melodía de la canción. Entonces cuando dice una vaca, hacemos una vaca pedameda, pipirigorda, sorda y ciega, tenían hijos pedomedos, pipirigordos, sordos y ciegos. ¿Listo? Entonces, si la vaca no fuera pedameda, pipirigorda, sorda y ciega, no criaba hijos pedomedos, pipirigordos, sordos y ciegos. ¿Listo? Esta es la mímica de la canción. Una vaca pedameda, pipirigorda, sorda y ciegos, pedomedos, pipirigordos, sordos y ciegos. Una vaca pedameda, pipirigorda, sorda y ciegos, pedomedos, pipirigorda, sorda y ciegos. Si la vaca no fuera pedameda, pipirigorda, sorda y ciegos, pedomedos, pipirigorda, sorda y ciegos.